¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola Diana, hoy 11 de marzo estamos celebrando tu cumpleaños y se celebraba de parte de Jason y tu esposo con mucho cariño para ti. Disfruta el alzón del mariachi juvenil en Primera Clase. Hoy por el ser día de los santos, ¿por qué no vas a cantar? Amén. Amén. Y el aplauso de un himno para Adriana que se escuche. Diana. Y las palitas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Adriana. Happy birthday to you. Que Dios cumpla feliz. Que Dios te haga cumplir. Que Dios te diga cumpliendo hasta el año que es fin. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy te estás cumpliendo años. Que Dios te regale a Dios. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Que Dios te bendiga y que cocina. Que Dios te bendiga y que eres fin. Que Dios te bendiga y que tú. Que Dios te bendiga y que cumplas mucho. Hay, vamos a tocar una canción pa' que cantemos. Vamos a lograr con emoción sus cumpleaños Vamos a decirle con amor Te la felicitamos Que si ya no hay muchos más Que la gente la tiene que cuidar Que de mi parte no de la vida me faltará Como dice Y el mundo ha venido y feliz Te llamas todos a testar Te llamas todos a testar Tus amistades sacaron aquí A compartir esta canción Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Que te compras muchos más Que la gente te cuide Que te cuide bastante Porque yo te voy para el tren También te cuidaré Y ahora que cumple Bueno Diana Esta bonita se ganaba de parte de Jason Y tu esposo con muchísimo cariño Antes de continuar las regalas por favor Perdón, perdón por la foto Feliz hermano mío No fue mi intención ¿Tienes especialmente para ti? Efectivamente Esta canción de parte de Jason Y tu esposo con muchísimo cariño Te llamaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano En el verano Aumentará el calor Con su pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno Y en el infierno Tendrás el fuego De mi corazón Y en el aplauso Y en el aplauso es bonito para ellos Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver Que tu amor va a nacer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos dejamos Un rincón Cerca del cielo Si nos dejan A ver Nos dejamos Un rincón Cerca del cielo Y allí Montitos Nuevas Cerquita de Dios Si nos dejan Lo que soñamos Si nos dejan Que llevo de la mano Corazón riqueza Y allí No da más Si nos dejan De todo lo demás Y nos olvidamos Si nos dejamos, si nos dejamos, si nos dejamos. Si nos dejamos, si nos dejamos, si nos dejamos, si nos dejamos. Si nos dejamos, si nos dejamos, si nos dejamos. Si nos dejamos, si nos dejamos, si nos dejamos. Si nos dejamos, si nos dejamos. Si nos dejamos, si nos dejamos. 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 Por favor Fuertes aplausos que se escuchan bien bonito Para ellos continuamos De canciones para Al amor esto dice nuestro movimiento No puedo verte triste porque me mangas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú me amas Tienes llena de angustia mi corazón Yo sufro y desemblaré si tú tristes No quiero que el don de mi ha coronado lloran Queremos un hervor al mar en dos Hasta el mar en tres Y si los muertos se amar Después de morirnos en mar y en los mar Si yo muero primero, ella es tu promesa Sobre mi cadáver, me caeré Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo sentaré, fui tu hermosa Si tú mueras primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Tú no darás manera de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre en el corazón Si yo muero primero, eres tu promesa Sobre mi cadáver, me caeré Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo sentaré, fui tu hermosa Si tú mueras primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la mañana de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre en el corazón Fuerte ese aplauso, que se escuche bien bonito para ellos Continúan a aprender canciones Lleva con sangre, con tinta sangre en el corazón Lleva compañeros con las palmitas arriba Lleva compañeros con las palmitas arriba Lleva a bailar un ratito Tu frente con el uno y las piedras del bar El barachiloco quiere bailar El barachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no lo dejan El barachiloco quiere bailar El barachiloco quiere bailar El barachiloco quiere bailar El barachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay tequila Quiere bailar pero no lo invitan Tu me estarás un poco loco Un poquititito loco Estoy arruinando chen que querer civo donde y así estoy celebrando que me vuelto un poco loca Más names, palmitas arriba Y así esto celebrando que me vuelto un poco loca Fuerte el aplauso Que se escuche Bueno y antes de despedirnos Este bonito detalle de parte del mariachi para ti Diana Gracias Y nos vamos con la última canción Ya con esto nos despedimos ¿Alguna canción que tú quieras escuchar? Chiquilín Chiquilín ¿Cumpleaños para Kevin? ¿Cumpleaños para Kevin? ¡Feliz cumpleaños Kevin! ¡Feliz cumpleaños para Kevin! Listo nos vamos con esta bonita canción para Kevin ¡Y las flaguitas! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Kevin Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Más del año Diez mil Hoy es un día bonito Te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos Te venimos a cantar Que se prenda ya la fiesta Yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga Y que seas feliz Y que Dios te bendiga Y los cumples feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y los cumples feliz Y vamos a cantar Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y que seas feliz Y ese aplauso Y ese aplauso Muy bonito para él Feliz cumpleaños Kevin De esta manera Nos despedimos Nosotros somos Marecha y juvenil Primera clase Y hasta una próxima oportunidad Chao, chao Amigo primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachijuvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como mariachijuvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Y en Instagram Y en Instagram